Soy ese viajero Que va por el camino Por brechas y veredas Buscando su destino Escucho alegres trinos De ave alborera Como de fresca brisa De tierra morena Miro en las espigas Dorados sus trigales Como las que se mecen Muy verdes los maizales Y serpentean las bardas De piedras quebradas Casitas con arcones De adobe blanqueadas La virgen del cerrito Que alivia nuestros males Nos da sus bendiciones Milagros y bondades Con fe los mexicanos Le brindan su canto Y todos la visitan El día de su santo México México Te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración México México Te bronce tu corazón No hay como son los garochos Cantados con emoción Música Piletas como espejos Y tibias sus lagunas Y se peinan con el viento De encaje las espumas De piedras, molcajetes Volcanes, nevados Populistas y amantes postrados Me quedo en este suelo Tan lindo y tan sereno Porque he encontrado cantos Caricias y consuelos Por tantas cosas bellas Me quedo en tu seno Rosando tus pregones Te canta el viajero México México Te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración México 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 Te bronce tu corazón No hay como son los garochos Cantados con emoción México 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 Te llevo en el corazón Música Música